Por allá en el llano Nos fuimos con un compañero a pescar A un río Pasaba cerca de la casa donde vivíamos Vimos la atarraya cada uno Y los implementos y nos fuimos a pescar Por el camino yendo hacia el río Encontramos a un señor Un señor ahí llevaba su atarraya al hombro Pero nos cruzamos y nosotros los saludamos Buenas noches vecino Pero él no contestó nada Entonces me dijo el compañero Esto como que empezó mal Y yo le dije no pues No paremos bolas y vamos a lo de nosotros Vamos a pescar Llegamos al río Y había otros personajes pescando también Pero ninguno hablaba Eran como mudos Por ahí pues siempre Se encontraba uno con los vecinos Y charlaba uno Pero esos pescadores no hablaban Les brindamos el saludo y no contestaron Pusimos a bolear atarraya Pescar Pero hoy Tire la atarraya y tire la atarraya Pero nunca cogíamos nada Cogimos por el río hacia arriba Pescando Y esos otros pescadores También se miraban en su faena Pero en silencio total Nosotros ya largo tiempo de estar pescando Pero no cogíamos nada Me dijo el compañero Pues vámonos bajando Porque parece que la noche no está buena Algo pasa Que no cogemos nada Nos fuimos bajando Hacia el puerto Donde estaba el camino Y tiré la atarraya Y cuando me chapalí Un pescado en la atarraya Me puse muy contento Compañero Ya cogimos aquí el primero Aquí para abajo va a haber buen pescado Y saqué la atarraya Hacia la orilla con el pescado Un pescado muy bonito Me puse yo a desenredar el pescado Para echarlo en la mochila Cuando lo fui a coger Ya ese pescado Ya ese pescado Se transformó En un monstruo Que yo nunca había visto en la vida Inmediatamente Se me erizó el pelo Y el pescado Y el pescado me dijo Esta es mi casa Déjame en paz Y yo caí patas arriba Del susto Y no supe nada más Del pescado Mi socio Estaba pescando Él no Él no se dio cuenta De la escena Yo en medio del susto Yo Me fui a alcanzarlo Y le dije Socio Vámonos más bien Para la casa Dijo No Pues ya Usted cogió Yo también Tengo que coger Le dije No Vámonos Porque Esto es cosa mala Y estábamos ahí En la conversa Cuando Sentimos que Que nos echaron Una atarraya grande Y nos Nos cogieron a los dos Con la atarraya Entonces pues El susto ya fue Muy tremendo Pero él No se No demostraba el miedo Pero yo Si Porque Yo ya sentí El efecto De que La cosa No estaba buena Y Yo Corrí Con el efecto De la atarraya Pero vi De que La atarraya No estaba Sobre mí Entonces Él dijo Vámonos Para la casa Porque Con ese pescado Tenemos para el desayuno Entonces Le dije ¿Cuál pescado? Dijo Usted cogió uno Aquí arribita Entonces Le comenté Y como era llanero Me dijo Pija Cámara Entonces Esto no es Cosa buena Esta noche El mohán No nos Deja pescar Se acercó Un Señor Con una Atarraya Y Tiró La atarraya Y Nos Vimos De que Cogía Cogía Una gran Cantidad De pescado Yo le dije Muy de buena De usted Porque usted Si cogió Nosotros Llevamos ya Mucho rato Y no hemos Cogido Nada Y dijo En una voz Extraña Pesada Fea De terror Esta es Mi casa Quiero Vivir En Paz Déjame Jamás Y nosotros Caímos Privados De milagro No nos Ahogamos Como pudimos En medio De la revolcada Salimos A tierra Firme Y ahí Dormimos Un buen Rato Después No sé Cómo Llegaríamos A la casa Amigos Los invito Para que se Suscriban A mi Canal de Youtube Para que Disfruten De Terror Y suspenso Estamos Subiendo Videos Todos Los días Los días Los días